el PRI tiene esta vida orgánica que se le puede envidiar hijos de su puta madre no tiene candidatos no tiene cuadros los que podrían dar cierto debate con cierto nivel son excluidos por alito y morena tiene candidatos pero no tiene vida orgánica ni debate se trata de que le aplaude más a presidente o de quien dice más andeses como la de augusto de los tiempos del señor son perfectos y esas cosas lo que pasa es que quieren ser así muy dicharacheros como el presidente gibran pero pues sin ser el presidente verdad sin ser el presidente sin plantear ideas de futuro sin ponerse serios con el país como si esto fuera solamente un concurso por la herencia pero es una crisis de todos los partidos sí oye gibran pues vamos a ver si se retoman algunos temas importantes no el tema de seguridad en donde pues desde ayer están cuestionando fuertemente al presidente hoy también en donde pues no se profundiza se dice que se va bien desde entonces desde los hechos lamentables ocurridos en ciudad juárez hasta el día de hoy los feminicidios se han ido incrementando nuestro país pero déjenme les doy un dato objetivo un dato concreto y no politiquería en el año 2007 con esa farsa guerra contra el narco que declaró el entonces secretario de seguridad pública genaro garcía luna y el expresidente pequeñito autoritario arrogante y belicista felipe calderón los feminicidios se triplicaron desde ese entonces la tendencia no ha logrado ser frenada no nos dice la hoy en san luís potosí por ejemplo no que las percepciones oye que les pregunten a los habitantes de las percepciones no gibran también el tema de lo de chiapas pues estoy conociendo historias tremendas de la gente así como se dice la gente de a pie que está sufriendo y bueno de cómo están dominando de distintas maneras el crimen organizado no nada más con homicidios como se quiere reducir el tema no es un retroceso porque es cierto que la percepción ha cambiado y lo que podríamos concluir es que con el carisma del presidente y con el discurso de que las cosas van bien se ha normalizado y legitimado este estado de cosas de decenas de miles de muertos de decenas de miles de desaparecidos de extorsión constante como ya no es un problema que reconozca el poder como urgente si la gente está un poco más tranquila y creo que normalizarlo solo hará que el problema se siga profundizando y que cuando lópez obrador deje la presidencia voltearemos a ver todo el tiradero y lamentaremos no hacernos no habernos hecho cargo antes lo hemos invitado a debatir a exponer sus ideas libremente acá en sin censura en los datos duros en los medios de comunicación independientes a ver si como ronca duerme a ver si de verdad tiene los argumentos y esgrime en las reflexiones tal como las presenta en foro tv con su amigo y jefe leo zuckerman a ver si es cierto que es muy teórico de la política y que conoce a profundidad la historia de la política en este país y lo ha lo ha dejado a un lado porque se queda mudo o no tiene tiempo y las veces que ha aceptado un intercambio de ideas inmediatamente corre y nos lanza a su cuerpo de voto es un personaje que desafortunadamente pintaba para grandes cosas pero que pues ahora vemos que en realidad lo único que lo cobijaba eran los intereses económicos y ahí está con su maletita yendo entre los curules de senadores prácticamente dándoles la carta de cuáles son los servicios que él presta a ver si lo contratan no definitivamente un personaje que raya lo escatológico querido vicente antes de que te vaya viven del pueblo y traicionan al pueblo le dan la espalda nosotros de ninguna manera primero muertos antes que faltarle al pueblo primero muertos antes que aceptar da viva muchas décadas luchamos para llegar a este lugar muchas décadas luchamos para alcanzar la presidencia de la república muchas décadas luchamos para poder servirle al pueblo y hoy decimos con dignidad pueblo te estamos sirviendo pueblo estamos trabajando para ti con honestidad y compromiso y hoy otra vez hemos ganado la batalla política en la batalla de la dignidad y no nos importa el sentido de su voto porque el nuestro está con la nación está con el pueblo está con la patria está del lado correcto de la historia y la historia nos juzgará y nosotros siempre saldremos bien evaluados y ustedes estarán en el basurero de la historia desde un lugar donde nunca debieron salir muchas gracias por su atención compañeras y compañeros larga vida al pueblo de méxico larga vida a la revolución sin violencia que es la cuarta transformación larga vida al compañero presidente lópez obrador y viva nuestra patria